Hola muy buenas como a todos chavales Aquí está Porriori comentandoos un gameplay más Del Call of the Ghost, hoy os traigo Tercera KEM, tercera KEM Como la queráis llamar, eh bueno Partidaza, partidaza empezando Muy mal porque en realidad iba a 19-15 Como veis, bueno empezó con 18-19-15 Como veis si os habéis fijado En la parte de arriba a la derecha Y estaba jugando con un amigo, con el micrófono, los dos Y la verdad es que me lo pasé muy bien porque fue una partida Constantemente, muchísima tensión Y me lo pasé bien Porque en realidad no conseguí poca ayuda Por parte de mi compañero Porque yo he estado todo el rato diciendo tal, estoy aquí solo Sobre todo en esta zona de aquí, fijaos aquí arrancando la LSAT Del suelo, no, la ESAT no, esta se llama la La Chain, la M-Chain o algo así La Chainsaw, no sé, ahora mismo no cae muy bien La verdad es que mola mucho porque solo dispara desde la cadera Pero la verdad es que me lo pasé bastante bien Y... Creo que es una KEM que os va a gustar, o sea que os recomiendo Que la veáis de principio a fin Porque la consigo yo estando completamente Todo el rato solo en el En esto, en la zona de Del respawn enemigo Y es este mapa que bueno, la verdad es que jugando con mi amigo Nos tocó como 3 veces o 4 veces Y estábamos hasta las peloticas de este mapa Pero... Porque queríamos mapas más chiquititos, ¿no? Tipo el Strike Zone o parecidos a ese Pero no había suerte Y no había suerte y todo el rato era una porquería O sea, la verdad es que no teníamos mucha suerte Aquí consigo el paquete de ayuda Pero no lo quería sacar por el momento Porque bueno, ahora que estoy un poco en racha Prefiero quedarme aquí reservándolo Por si acaso, que tampoco corre prisa Aunque da mucha partida por delante y total no lo voy a perder Yo estoy jugando con la Honey Badger De ventajas ahora mismo no caigo Pero si me acuerdo os la diré Pero por lo menos de especialista veréis que tengo un carroñero Línea dura Y el que me hago invisible contra los Adcom enemigos Y aquí consigo mi racha de especialista Y la verdad es que le decía a mi amigo Si veis arriba a la izquierda Al lado del minimap aparece como que estoy hablando Y le decía a mi amigo Por favor acércate un poco por aquí Que estoy solo Y me van a... Me están apareciendo arriba de la cabeza Y... Y me van... Me van a dar mucho miedo Porque vamos Me podían haber matado en cualquier momento Y como veis Es que estoy completamente en el... En el respawn enemigo todo el rato Y me podía haber aparecido alguno Por suerte no... No... Bueno... Por suerte también un poco por... Quizás la forma en que yo me manejaba por el mapa Creo que lo hice bastante bien Y mi compañero me decía que todo el rato me veía En plan en el minimapa O sea que no se me veía O sea veía la flecha sola A la otra punta del mapa Y... Yo... Yo aquí lo pasaba fatal Porque... Porque... No... No tenía mucha ayuda Ni... Ni sadcoms ni nada Y yo digo Me pueden... O sea sabiendo que en este juego Los respawn son una porquería Me pueden haber aparecido por cualquier parte Pero al final No... No fue así Menos mal Y supe manejarme bien Y también me acuerdo que... Que estuve en completo silencio O sea aparte de tener el micrófono En los dos o tres minutos En completo silencio Mi amigo estaba flipando Me decía Este no habla Pues yo tampoco hablo Y fue conseguir la KEM Y le pegué un berrido Pero un berrido Que... 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 Y yo que tengo la KEM Las lanzo Y... Bueno la verdad es que me llené de alegría Porque es que tenía ganas de sacarme otra Y... Y por fin lo conseguí Y la verdad es que Estaba jugando con esto un poco Pues para conseguir puntos de pelotón Para... Para mi tercer personaje del... Del online Pero... Pero al final no... No conseguía muchos La verdad porque no sé Simplemente dije Bueno pues ya que tampoco voy a ir a por rachas De... De asalto en este mapa Ya prefiero hacerlo con mi tercer personaje Pues porque el segundo es para la serie de Chuck Norris Entonces... Decidí pues jugar con las rachas de especialista A ver si tenía suerte Y la tuve Bueno suerte Digamos También un poco de calidad ¿No? También suerte y calidad Es una mezcla de ambas Porque puedes hacértelo súper bien Y a veces tener mala suerte Y te matan Entonces yo en este caso tuve buena suerte Y la verdad es que estoy bastante contento Aquí ya no sabía que hacer La verdad es que La parte final de... Cuando conseguí la KEM Pensaba que le iba con... Aún me quedaba un poquito más Pero la verdad es que se me hizo rápido La parte del final Y como veis bueno Son cinco minutos de racha Bueno en realidad creo que un poco Menos ya que pongo el vídeo hasta el final Y en total también son 30 bajas seguidas Sin morir Lo cual pues está bastante bien Y sobre todo después de conseguirme la KEM Me hago una racha de... Una fit de casi tres O... Bueno mato a tres muy rápido Y no podía ir a capturar Porque es que digo Si me arriesgo a ir a capturar B Aunque esté por esta zona Me van a dar por todas partes O sea y prefiero pues... Pues eso No arriesgarme Y ir a lo seguro Porque es que si voy Ya os digo que muchas veces Intento ir a por banderas Y se me han quitado las ganas De capturarlas Simplemente por el hecho de que Mientras las capturo Me van a matar Y dije bueno Voy a tirar aquí el paquete de ayuda A ver si así distraigo un poco al enemigo Y ellos se acercan al paquete de ayuda Y... Todo perfecto Por aquí tengo la KEM Por fin racha de 24 Porque tenía línea dura efectivamente Y no sé si llego a conseguir Alguna asistencia a cuenta como baja No estoy seguro Pero como veis aquí ya pegué el berrido De la locura perdida Y... La verdad es que muy contento Muy contento por esta KEM Que espero que la recibáis Como siempre con un... Con un me gusta Si hagamos a más de 150 Pues la verdad es que Veréis un grandísimo favor Y eso Aún me falta conseguir matar a 3 o 4 más Así que espero que hayáis disfrutado el gameplay Que como os digo es una KEM Y recordad pues decirme Si queréis más KEM Si queréis partidazas de más de 70 80 bajas O incluso de 100 En puedo otra vez Y bueno Más que no Mira esta es la racha que os dije Es que es buenísima Es que es buenísima por favor Y... O si queréis yo que sé Live O más Chuck Norris Que tengo que grabar pronto Que la verdad es que hace un poco Que no lo toco Porque es que simplemente No me puedo poner a pegar gritos En mi casa en cualquier hora Y... Y este es el cohete Trinity Que la verdad es que Como os digo no me gusta mucho Porque la verdad es que Casi toda la gente No le ves un pepino Y es una caca Pero bueno Hay veces que va bien Hay veces que va mal Perdemos la partida al final Pero bueno Estoy satisfecho por haber conseguido la KEM Y ya que mi equipo Pues tampoco era muy capturador de banderas Pero bueno Un saludo a las Shadas Que es con quien estaba compartiendo la partida Y muchísimas gracias a todos Por apoyarme y haber visto el video Hasta este punto Recordad pasar un buen día Suscribiros si han hecho ya Es like Y hasta luego Adiós